Hola familia, hace poquito salimos a San Juan del Río a una chachareada y nos encontramos a unos muy buenos amigos que me regalaron este casting Esa verdad Acabo de vender la otra ¿Sí? Sí, más gotas ¿Y las llantas, papá? Así llegó Así llegó Así llegó Venía la... Ahorita igualita roja, igualita más que con rojo Como lo notaron, está bien cateado Así es que vamos a ver si podemos restaurarlo Bienvenidos a otra aventura más de Custom México Pues ya estamos listos Vamos a darle esta combi Esta combi me gusta mucho, está muy muy padre Este casting ya no es tan común Pero sí es muy popular Entonces vamos a hacer una modificación Y vamos a crear un garrito de colección increíble Lo primero que voy a hacer es cortar la parte de atrás Y para eso me voy a ayudar de los postes Únicamente voy a cortar la parte de arriba Estas ceguetas de joyero son muy útiles Es mi última cegueta Hay que tener mucho cuidado Porque les puede pasar lo que me acabo de pasar a mí Que se rompa la cegueta Y era mi última cegueta Así es que no nos preocupemos Vamos a ocupar nuestro dremel Este dremel es muy bueno Yo lo recomiendo mucho Sí es un poco costoso Pero vale la pena la inversión Este yo lo compré en una casa de empeño Me costó como 600, 700 pesos Pero vale mucho la pena Vamos a trabajar con nuestro disco de corte Y vamos a quitar la parte de atrás Y la parte de arriba con mucho cuidado Recuerden siempre utilizar protección en sus manos Es muy muy importante Estos discos de corte Los pueden encontrar en las ferreterías Son muy útiles Hay de varios tamaños Y también en las joyerías Ya que recortamos la parte de los lados Vamos a cortar la parte de arriba Siempre nos vamos a guiar por los postes De la propia combi Ahí está Ya ha salido la parte de arriba Vamos a retirarla Esta parte no la vamos a tirar Porque también la vamos a ocupar más adelante Ahora lo que tenemos que hacer Es quitar todo el residuo Que quedó de los postes Y para esto vamos a ocupar un limatón Estos limatones también los venden En cualquier trapalería No son tan costosos Y ayudan mucho a los trabajos Con mucho cuidado Sobre todo con mucha paciencia amigos Recuerden que todos estos trabajos Son de paciencia Este limatón Nos tiene que ayudar A que quede perfectamente la pieza De aquí tiene que quedar muy liso Ahí va agarrando forma Y tenemos que quitar también La parte de atrás Me voy a ayudar de este otro disco Este es un disco de desbaste Que también pueden conseguir En cualquier trapalería O en cualquier joyería Donde vendan cosas para joyero Vamos a quitarlo con mucho cuidado Y vamos a desbastarlo También lo pueden hacer con la lima Yo lo estoy haciendo con el disco Para ahorrarnos un poquito de tiempo Aquí ya va agarrando forma Vamos a hacerlo ahora a la inversa Esto lo hago yo Para desgastar por igual el disco Y que nos dure un poquito más Ya que terminamos de desgastarlo Ahora vamos a ocupar nuevamente nuestra lima La lima es más fina que el disco Entonces nos va a ayudar mucho Que quede muy lisito Y quede bien para recibir su pintura Ya está listo amigos Vean se ve padre Me gustó mucho el resultado Se ve muy muy bien Ahora si vamos a despintarlo Para proceder a hacer más adecuaciones Ya que lo tenemos sin pintura Vamos a limpiar perfectamente Nuestra pieza Algo que les quería mostrar Que me han preguntado mucho Es si esto raya Vean Es una cerda Que ya está desgastada No es una cerda nueva Incluso no lastima Pero vean Que bien limpia Limpia perfectamente Si ustedes lo hacen Si ustedes lo hacen con una carda Que esté completamente nueva Si lo van a rayar Yo recomiendo Que compren una Y la desgasten con una piedra No es agresiva De hecho Vean lo que pasa con mi dedo Yo lo puedo poner Obviamente se empieza a calentar Y quema Pero no me corta la primera Entonces eso ayuda mucho A retirar toda la pintura vieja Y a que la pintura nueva Se agarre perfectamente O se adhiera perfectamente Ahora lo que vamos a hacer Es cortar un poquito de estireno Vamos a marcarlo Y vamos a cortarlo Esto es muy sencillo Únicamente lo marqué Y vamos a cortarlo a la medida Este estireno amigos Nos va a servir Para cubrir la parte De arriba del techo Esto es muy sencillo amigos Únicamente es pegar El pedacito de estireno Con un poquito de pegamento De contacto con la loca Y listo La forma que tiene el estireno Es completamente recta No me gusta La combi Lleva una forma como redondita Y eso es lo que vamos a tratar De simular Y para simularlo Vamos a ocupar Un poquito de epóxico Este epóxico Es plastiloca Únicamente tenemos que juntarlo Yo les recomiendo Y en las instrucciones Dicen que le pongamos Un poquito de agua Eso lo hace más moldeable Y ya que quede listo Ahora si vamos a aplicarlo Lo vamos a poner encima Del estireno que pusimos Esto le va a ayudar A que tenga una forma Igual que la tiene La parte de enfrente Como les comenté El estireno es completamente plano Y esto va a agarrar Una forma como redondita Yo estoy poniendo Un poquito de agua Esto me ayuda mucho A dar forma Los expertos Seguramente tienen Otro procedimiento Estaría genial Que lo pusieran En los comentarios Y nos ayudaran A crecer Todos juntos Si se percatan Yo voy poniendo Plastiloca Y luego le voy poniendo Agua Y le voy dando forma Ahí va quedando Ya va agarrando forma Aquí ya está casi listo Vamos a dejarlo secar Y vamos a continuar Y vamos a continuar Aquí ya está completamente seco Ahora nos vamos a ayudar Como lo hacemos siempre Que trabajamos con epóxico Con una lija de agua Vamos a ocupar una lija gruesa Y una lija delgada Yo les dejo en la descripción Las medidas de las lijas Esto ya lo hemos hecho En varios videos Por eso lo voy a dejar Solo un poquito Yo les voy a dejar aquí Dos videos Donde hemos trabajado Con el epóxico Únicamente es lijarlo Y darle forma Aquí ya va agarrando forma Se ve padre Vamos a continuar Ahora como les comenté Con una lija muy delgadita Esta es una lija del 2000 También hay lija del 3000 Y queda mejor Es bien importante amigos Que ocupen estas lijas Para que agarre bonita forma Para que se vea bien Nuestro casting Aquí ya está listo Vean se ve muy padre Me gustó mucho el resultado Se ve muy bien Vamos a ver si la unión Quedó perfecta Y esto solo lo vamos a saber Cuando le pongamos pintura Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a poner Otro poquito de estireno Esto lo vamos a hacer Para la parte de atrás Nuevamente vamos a cortar Y a pegar Aquí únicamente restaría Meterlo Yo les recomiendo amigos Que lo hagan casi El tamaño justo Para que les ayude A que se pueda colocar bien Y únicamente Sería ponerle pegamento Vamos a lijar un poquito Me quedó un poco grande Tenemos que ajustarlo Perfectamente Para que quede bien Y nos ayuda Que no se esté moviendo Cuando lo estemos pegando Únicamente vamos a ocupar La lija gruesa Aquí no ocupamos La lija delgada Y ahora si vamos a colocarlo Entra perfecto Me gustó mucho Únicamente restaría Ponerle un poquito De pegamento O acomodarlo muy bien Es muy importante Que quede derecho Para que se vea estético Creo que ahí está Más o menos Más o menos Más o menos Ya quedó Vamos a poner Un poquito de pegamento Algo que les recomiendo Mucho Es que midan también La parte de las llantas Para que no vaya a rozar Con el estireno de arriba Aquí queda perfecto Ahora si Vamos a pegarlo Únicamente es poner Un poquito de pegamento De contacto Vamos a ponerle Una gotita Y luego con un palito Lo vamos a distribuir Con esa gotita Que pusimos Es suficiente Para que nuestro casting Quede perfecto Aquí ya está Perfectamente seco Ya quedó muy bien Ahora vamos a Amar la parte de atrás Vamos a darle Continuidad A la circunferencia Que tiene la parte De la cabina Esto estaba así Y vamos a ocupar La parte que retiramos Para ponerla atrás Y que tenga La misma forma Que se vea Lo más original posible A una combi de línea Nuevamente me voy a ayudar De mi dremel Recuerden siempre Utilizar lentes de protección Porque las piezas brincan Y bueno aquí Ya lo estoy detallando Ya corté la parte Que necesito Vamos a cortar Lo que sobre Y vamos a detallarlo Con nuestro dremel Si ustedes quieren Que hagamos un tutorial De como se utiliza El dremel Para muchas otras cosas Por favor escríbanlo En los comentarios Y con gusto Lo preparamos Vamos a seguir Desbastando Créanme que no es tan difícil Únicamente es agarrarlo Con fuerza Y darle forma Poco a poco Aquí ya está listo Ahora si vamos a ponerlo En la parte de atrás Debe de quedar algo así Ya va agarrando forma Aún queda un poquito largo Voy a tener que cortar Un poco más De la parte de abajo Vamos a cortarlo Nuevamente con nuestro dremel Esta parte es bien delicada Amigos Porque si nos pasamos Ya no nos va a quedar bien Y vamos a tener que hacer Un show más complicado Ya le quité un pedazo más Pueden ver En la parte de abajo Va cayendo toda la rebaba Que nos va sobrando Y eso es importante Porque significa Que lo estamos cortando Ya Ya que terminamos De ocupar el dremel Vamos a darle forma Lo corté un poco chueco Se me fue un poquito de lado No tengo aquí un tornillo Para fijarlo Entonces lo que voy a hacer Es darle forma Con la lima O limatón Vamos a darle forma Para que quede Lo más derecho posible Ya lo enderecé Lo más que pude Ahora si vamos a pegarlo Aún se ve un poquito chueco Pero lo vamos a emparejar Más adelante Esto es nada más Ponerle un poquito De cola loca Si quieren ponerle Carbonato está bien Le puse solo una gotita Y esta gotita La voy a distribuir Por toda la base Ya va agarrando forma Vean que chulada Se ven un poco Las uniones Por lo cual Le puse una gotita De cola loca Y un poquito de carbonato Voy a ponerme A lijar un poquito Y esto le va a ayudar A que tenga una mejor forma Que se vea estético Y que se vea Excelente Esto lo estoy haciendo Con una lija Un poquito gruesa Después lo voy a hacer Con la lija delgada Para que quede suave Y se vea muy bien Con la pintura Ya desgaste lo más Que pude El cola loca Y el carbonato Pero aún así Se ve extraño Lo que voy a tener Que hacer es Desgastar un poquito El metal Y para eso Me voy a ayudar De estas limas Que son limas De joyero Y son muy pequeñitas Vamos a desgastar Un poquito el metal Esta parte de arriba Se ve extraña Es un poquito más grande Lo que voy a hacer Es desgastarle Para darle una forma Excelente Y que se vea muy bien Una forma curva Que es lo que tiene Esta combi Esto que estoy haciendo Amigos Ustedes lo tienen Que hacer Practicando Ya después Van a ver Que es muy fácil Y les van a quedar Unas piezas Increíbles Para desgastar No es necesario Que le pongan fuerza Tienen que hacerlo Midiendo su fuerza Porque si no Se pueden pasar Y entonces si Van a arruinar Su casting Aquí ya quedó listo Amigos Si se fijan Quedó completamente Estético Se ve la curva Original Se ve muy bien La parte de atrás También agarró Una curva Que se ve impresionante Me gustó Mucho Mucho Resultado Y ahora si Vamos a pintarlo Este es un tip Que les voy a dar Esta pintura Cromo Es de Merian Ya lo copamos En un video anterior Se los dejo acá arriba Y nos ayuda Mucho A que tenga Muy buena adherencia La pintura final Que le vamos a poner Ahora lo que estoy haciendo Es pintarla de naranja Con mi aerógrafo Deje secar Alrededor de 4 horas La pintura aluminio Y ahora si le estoy poniendo Pintura naranja Algo que me escriben Mucho en los comentarios Es que la pintura Se cae cuando lo hacen A dos capas Les voy a dar Otro tip Más Por eso es importante Que vean Todo el video completo El siguiente tip Es que después De que lo pinten Con naranja Con su color Semifinal Le pongan Un poquito De transparente Solo un poquito Con un baño Que le pongan De transparente Cuando ustedes Le pongan La segunda cinta O la cinta Que van a ocupar Para el segundo color Lo que se va a llevar Es el transparente Y no se va a llevar La pintura final Ya aquí tengo Mi combi Lo que voy a hacer Ahora es empapelar Vamos a empapelar Para ponerle El segundo color Voy a ocupar Esta cinta de 3M Que sin duda Es la mejor Que yo he visto La pueden conseguir En balderas También O en las tiendas 3M No es tan cara Cuesta alrededor De 50 60 pesos Y créanme Que vale mucho La pena Me estoy ayudando Con un palillo Para meterla Hasta el fondo Y se vea Increíble Que hagamos Una verdadera Chuletota Vamos a hacer Lo mismo Para el otro lado Este proceso Ya lo hemos hecho En varios videos Yo les voy a dejar Aquí el proceso Completo De un video Que hicimos Aparece acá arriba Y vamos A continuar Aquí la tengo Completamente Empapelada Y ahora si Vamos a aplicar La pintura negra Ya le pusimos Pintura negra Únicamente sería Retirar Por completo La cinta Vamos a retirarla Esto es muy sencillo Les voy a dar Otro tip Es muy importante Que no dejen Secar Por completo La pintura Antes que Retiren El empapelado Únicamente Dejenla Pre secar Alrededor De 15 minutos Obviamente Con mucho cuidado Porque si ustedes La tocan Se va a dañar De preferencia Tienen que hacer Lo más fresco Posible Y vean Y vean El resultado Queda increíble Las líneas Son súper 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 Finas Se ve Increíble Se ve Genial Ahora vamos A ponerle Unos buenos Tampos Estos tampos Son de JJ Custom Vean Que chulada Que belleza De tampos Vamos a colocarle Tampos Este procedimiento De igual manera Ya no lo dejo Completo Para que no se haga El video tan largo Tenemos algunos videos De como se ponen Estos tampos Los dejo acá arriba Y aquí tienen el resultado Vean Que bonita Está quedando Está quedando increíble Aquí ya le puse Transparente El cristal que traía Nuestro casting Estaba muy dañado Estaba roto Por eso no lo pude recuperar Conseguí otro cristal Únicamente le voy a dar forma Lo voy a lijar Lo voy a desbastar Y se lo voy a poner Este es muy fácil Este es de una cool combi Y queda muy bien Para los interiores Yo no costumbro detallar En este caso Lo voy a hacer Para que vean Como se detalla Este es de un casting Que le quitamos las ruedas Cuando no había llantas de goma Ahora tenemos Llantas de goma Que son las mejores Del mercado Y bueno No sobró De otro custom Que hicimos Vamos a cortarlo De hecho Tiene una salita Y eso me gustó Que se ve padre Vamos a cortarlo Nuevamente Con nuestro dremel También lo pueden hacer Con una cegueta De joyero Yo lo hago por tiempo Aquí ya lo corté Ahora vamos a lijarlo Un poquito Para que agarre Una forma perfecta Se ven padres Los interiores Este es de una camioneta Ya muy viejita De hecho Me quedé como con 5 Y bueno Vamos a detallarlo Para eso voy a ocupar Esta pintura acrílica Es de la más común Es de Politec Voy a pintar Los asientos de negro Y el contorno de naranja Para que se vea Muy perro Yo ocupo un palillo Amigos Realmente no ocupo Gran cosa No es necesario Gastar tanto Para el custom Los pinceles Ayudan mucho Si Son buenos Los pinceles Pero no es necesario Con unos palillos De 10 pesos Lo pueden hacer Ahora vamos a ocupar Un poco de cromo Líquido Vamos a poner Algunas partes Cromadas Para que se vea Padre Y bueno Ya agarró forma Recuerden que Todos estos detalles Yo los subo a mi Instagram Se los dejo aquí abajo Para que vayan Y me sigan Y también a Facebook Ya le pusimos también Unas llantas poderosas De Summit Wheels Summit Wheels Las mejores llantas Del mercado Les dejo aquí Su página Para que vayan A visitarla Vean que chulada Ruedan perfectamente Esta combi Va a quedar increíble Espero que les guste El resultado Vamos a armarla Ahora si Aquí está Los asientos Quedaron perfectos Vamos a ponerle Ahora si La parte de abajo Vamos a cerrarla Con sus remachitos Aquí nada más Lleva un remache Vean que chulada Ahora si Les muestro El antes Y el después Vean que chulada También le puse Unas tablitas Que me regaló Mi buen amigo Eric Escobar Vean que belleza De nave Yo espero que les haya gustado El resultado Les voy a dejar Saludos En pantalla Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo espero que les haya gustado Este video Por favor Si les gustó Denle like Compártanlo Para que más personas Conozcan mi trabajo No olviden suscribirse al canal Si aún no lo hacen Activen la campanita De notificaciones Recuerden que yo soy Toño Alba Esto es Kastan México Nos vemos pronto En otro nuevo video ¡Bye!